Bueno amigos, hoy vamos a iniciar hablándote de un medio de comunicación chayotero de acá en nuestro país en este medio de comunicación chayotero se presentaron estos famosos organizadores de esta situación de lo que es, como te digo, esta organización que está o que ha sido creada por los medios tradicionales para auditar a los youtubers, para auditar a todo aquel creador de contenido porque ellos alegan de que estos creadores de contenido, nosotros los creadores de contenido solo hablamos puras mentiras, pero no va a ese caso lo que te quiero presentar lo que te quiero mostrar, sino que es como el pueblo salvadoreño les deja ir todo a estos supuestos comunicadores donde prácticamente los deja ahuevados, achicados, ya que les dicen de que ellos solo sirven para desinformar y no es como ellos manejan que los que desinformamos somos los creadores de contenido acá en ese programa llamado la tribu se las dejan ir hasta mojadas a lo que es Wendy Monterrosa y César Castro estos dos que están en esta tontería del filtro, esta organización como te digo creada para auditar para denunciar entre comillas lo que supuestamente los youtubers estamos haciendo que es algo negativo dicen ellos, pero todo se basa a ese celo que ellos sienten porque el pueblo ya no les cree en ninguna de las notas que ellos crean y hoy mejor prefiere ver a los creadores de contenido que a estos supuestos periodistas profesionales de estos medios chayoteros y ese es el dolor, la rabia que ellos sienten con respecto a los creadores de contenido y en este programa de entrevistas les dicen muchas verdades, muchas verdades las cuales ellos se rehusan a creer y es una de tantas verdades es de que ellos solo dicen e informan lo que sus patrones les dicen que informen gente y eso es la verdad de las cosas por la cual estos se molestan de que hayan otros personajes otras personas que quieran informarles lo que está pasando realmente en nuestro país y ellos están perdiendo esa credibilidad, o mejor dicho perdieron esa credibilidad hacia el pueblo por seguirle haciendo caso a sus patrones quienes le daban todas las directrices qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y otras situaciones que se iban dando en lo largo de todo este tiempo donde tenían dormido, engañado al pueblo salvadoreño y allí a estos dos personajes creadores de esta situación del filtro fueron ahuevados, fueron achicados por el mismo pueblo salvadoreño que les dice que a ellos ya no los van a volver a ver por pajeros, por mentirosos y por vendidos mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!